El tema de las lluvias, estaban siendo esperadas hasta hace unos días, te diría que 15 días atrás, estábamos con algunos departamentos por declararlo en emergencia por sequía, y bueno, y se vinieron dando este nivel de precipitaciones. Y en algunos casos complicó este exceso de agua, ¿no? Porque estábamos con algunas cosechas de algodón sobre todo pendiente, naturalmente que este nivel de precipitaciones arruinó toda esa producción, ya lo que estaba trazado de soja por sequía, esta agua no le sirve. Pero bueno, evaluaremos los daños, y a partir de ahí tendremos un diagnóstico más concreto. Sí te puedo decir que para encarar una nueva campaña agrícola, tanto lo que sean pasturas, verdeos de invierno, digamos, como se dice, o trigo, o la nueva campaña de girasol, naturalmente que este perfil de humedad le va a venir muy bien, ¿no? Y por supuesto, creo que la producción que más beneficiosa se va a sentir por este nivel de precipitaciones es la producción ganadera. ¿Por qué? Porque obviamente entrar a un invierno, a un otoño y un invierno con humedad en los campos, bueno, es muy bueno, ¿no? Pero a partir de ahora, de estas precipitaciones, seguramente vamos a tener un invierno inmejorable, siempre y cuando no se den acceso a las precipitaciones, ¿no? ¿Qué van a proponer los productores o si se podrán reunir para saber cómo paliar esta situación? La formalidad es que ellos vayan propiciando las reuniones de emergencias locales por departamento, en eso, naturalmente, es fundamental el rol de los intendentes, son ellos los presidentes de las comisiones. Nosotros, como Ministerio de la Producción, vamos a poner, naturalmente, nuestros delegados detencionistas, que están dispersos en todo el territorio, y de ahí tener un panorama real de la situación, y bueno, eventualmente llamar a una reunión de Comisión de Emergencia de Arpecuaria Provincial y evaluar daños y pasos a seguir.